Vienen dos de arriba, en el curvo. Nos han visto. ¿Has visto a los de arriba? Nos han perdido a todos ahora. El de la caravana sigue, y hay otros en las casas de rumbo 260. ¿Veis esas casas? Pero el de la caravana me ha disparado ya. El de la caravana la acabo de tumbar con un headshot. Vale, queda en los de las casas, que no los veo. ¿Disparas tú?